Voy a saludar a Julio, hace tiempo que nos charlábamos con él, estuve viendo la conferencia de prensa que se ofreció creo que en el Cruz Social anoche en Belgrano, todos están enterados de este tremendo episodio ocurrido, en realidad un episodio que en este trágico último capítulo se inició en Ranchos, el 16 de julio, cuando este asesino exonerado nuevamente de la policía, atacó a su expareja en Ranchos, allí fue asistido por algunos comerciantes, fue asistida a ella y pudo huir, pero lo que no pudieron evitar en Belgrano fue que pocos días después este bárbaro asesinara a Mercedes, su madre, y por poco la asesinara a ella, eso pareciera ser. Julio, buen día, Rubén te saluda desde toda la región, estamos en Chascomús, en Jepre, en Loma Verde, en Lezama, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Rubén, ¿cómo te va? La verdad una mañana difícil para mí profesionalmente porque me ha llamado muchísimos medios para interiorizarse a este tema que la verdad, como decías vos, nos ha conmocionado. Mira, hace muchísimos años que no veo a la comunidad de mi pueblo consternada, emocionada y dolida por un hecho ilustroso de este tipo. La verdad que estamos todos muy pero muy mal, conmovidos, y creo que existe un reclamo, un enojo y una demanda social hacia las autoridades porque este es un femicidio que se podría haber evitado porque se alinearon los planetas para que hicieran todo mal, para que finalmente Nathaniel Schouten la matara a Marcela de la manera que la mató y que intentara matar a la hija de Marcela, Eliana, que se salvó no por pericia policial, sino porque la salvaron los vecinos, de lo contrario estaríamos hablando de un doble femicidio en general de grana. Así que es algo, hay un solo antecedente que registro de estas características, que capaz que vos que sos un hombre memorioso lo tenés presente. El 21 de septiembre del 91, yo estaba en cuarto año de la secundaria y estábamos festejando el día del estudiante en el boliche de mi tía Sofía y vino un tipo y mató a un compañero nuestro de un tiro en la cabeza en la puerta del boliche. Ese hecho, yo veía a la sociedad en ese momento de la misma manera que lo veo hoy. La verdad que en este caso hay un montón de eslabones que fallaron para que hoy Marcela esté muerta. Y eso agiganta la indignación y la bronca de la comunidad, ¿no? Julio, lo que la gente se pregunta, yo estuve viendo, te estuve escuchando en la conferencia de prensa y vos también te lo preguntás, pero debo planteártelo para que al menos lo pienses en voz alta ante la audiencia. Vos tuviste ya el patrocinio de una causa anterior contra este tipo causa por la que fue exonerado de la policía, creo que fue en 2016 y fue condenado, si bien es cierto, a un año, pero fue condena firme en Dolores. Y la pregunta es, ¿cómo logró que lo reincorporaran a la fuerza? Porque vos y yo tenemos ya mucho camino transitado, vos como abogado, en mi caso como periodista, y la verdad que hemos visto de todo en esta vida. Pero un policía exonerado con condena en el 2016, creo que lo reincorporaron en el 2019, es un caso poco visto. Sí, es un caso excepcional porque yo he echado, creo que a más de 100 policías de la fuerza a lo largo de mi carrera, y nunca ninguno volvió. Y este es un caso excepcional. Mira, recién estaba comunicándome con las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia, porque queremos que el Ministro, de hecho, en esa tarea nos está dando una mano Juan Manuel Álvarez, Intendente de Ranchos, que ayer cuando se nos acumula pasamos a ver con la familia, porque queremos que alguien nos explique quién puso la chueca para que este asesino volviera a la policía. Estaba trabajando muy campante y muy tranquilo en la vecina localidad de Pila, es decir... Sí, creo que alguna atenuación a sus funciones tenía, porque sus rasgos de psicópata eran indisimulables. Me parece, vos estarás más enterado que yo. Yo tengo la información de que creo que estaba con tareas especiales adentro, pero estaba, es cierto, lo que vos decís, estaba. Sí, pero también es cierto que en el medio, ayer me contaba Eliana, que era la expareja de él, la hija de Marcela, que a ella hace unos tres meses la habían citado en el juzgado, le habían hecho una serie de preguntas, y ella preguntó para qué eran esas preguntas, y le habían dicho, no, forman parte de un expediente para restituirle el arma a Nataniel. Es decir, a nadie con dos dedos de frente le pasa por la cabeza ni siquiera tarea administrativa. Un tipo que está condenado por violencia de género, por el Tribunal Correccional de Dolores, no puede ni siquiera barrer la vereda de la comisaría, Gallego. No, no, no tengas dudas, no tengas dudas. Y el tipo estaba en la comisaría de pilas, sacaba fotos, andaba en el patrullero, cuatro o cinco horas antes de matar a Marcela, estaba jugando al padre con el que era comisario general del grano acá, hasta hace unas horas que lo echaron. A ver, ahí me quiero parar, Julio. Te digo, mientras tanto, en la pantalla de televisión, en Rancho salimos por televisión en vivo también, y por nuestro Facebook también estamos transmitiendo, está la pantalla partida mostrando tu imagen y la marcha del domingo pasado que fue impresionante, impactó en toda la zona y en todo lugar donde se vio, la estamos volviendo a poner al aire. Julio, yo escuché ese día en la marcha cuando parte de los manifestantes y creo que una familiar de Marcela le decía a las tres concejales que estaban allí frente a la comisaría que o Marcela o Eliana habían ido como a las 22 horas de esa noche, esa noche fatídica del sábado a denunciar el temor que tenían o alguna señal tenían. Y justo a esa hora el comisario Echeverría estaba jugando al pádel con este tipo. Exactamente, así es. Y no solamente jugaron al pádel, después cenaron y subieron imágenes a las redes sociales, viste que se estila mucho y para cierta gente... ¿Pero es cierto que hay una publicación tipo 2 de la mañana que dice ya se viene? Sí, 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 hoy algunos medios nacionales gráficos lo reflejan, sí, sí, se viene, se viene. Es más, obran en la causa distintos mensajes de texto, de WhatsApp, donde él amenazaba estresamente que las iba a matar, que se las iba a cargar. Bueno, esto, la policía y la justicia hizo caso omiso. El domingo cuando hicimos la marcha, que fue una marcha totalmente multitudinaria y pacífica a la vez, le pusieron dos patrulleros a la casa de él, que ya estaba detenido, pero no hubo patrullero antes para cuidar a Marcela y a Eliana, que habían hecho un montón de denuncias, ¿me explico? Es decir, es un caso que está plagado de irregularidades, está plagado de complicidad. No me entra en la cabeza que alguien condenado esté trabajando en una comisaría en pila, tampoco que juegue al padre con el comisario general Belgrano. Entonces, ¿qué queda para los vecinos de Belgrano? ¿Qué tranquilidad nos dan? ¿Qué certidumbre nos dan de que las cosas van a cambiar por más que cambie un comisario? Es algo que a la familia y a nosotros nos resulta totalmente insuficiente que cambie un comisario. Acá pasó todo el sistema, Gallego. Ahora, algunas cosas que me planteo, Julio, porque... A ver... Imaginemos que este tipo, del apellido difícil, el asesino, por ahí tenía algún respaldo, algún contacto para que le dieran algún trabajo y lo colocaran en el Estado o en algún lado. Ahora, ¿quién decide volver a ponerlo en la fuerza? Que es como pegarse un tiro en los pies. Imaginemos la cosa al revés, Julio. Por un momento vos tenés muchos años en política, sos consejano hoy en día, tenés tu caudal de votos, has estado en todos los niveles. Entonces, por ahí tenés un compromiso con alguien que un día vos decís, pucha, este lo tenemos que recuperar, hay que tratar de reacomodarlo en la vida porque si no va a ser una bacana más grande. Ahora, te dicen a vos mismo, no sé, sos ministro de seguridad, te dicen, vamos a reincorporar a la fuerza. No, no, pará, la fuerza no, no, ni loco. No, este tipo mandalo al ministerio, no sé qué cosa, administrativo ahí, de ordenanza, la fuerza ni loco. Pero lo tenés que hacer con, o sea, digo, el tipo que ordenó reincorporarlo a la fuerza, que indudablemente está ligado a la seguridad y a la fuerza, tiene que haber alguna autoridad política de aquel momento y tiene que haber a un jefe policial que lo avaló. Además de todo esto, perdoname que lo diga, es un cómplice de un hecho tremendo porque al designarlo de nuevo en la fuerza, está asumiendo el riesgo, un riesgo absolutamente innecesario. Puede parecer naif lo que digo, Julio, pero hasta desde el sentido común voy a decir, ¿cómo lo voy a poner a este tipo si esto me va a hacer una bacana seguro? Pero Gallego, es como ponerlo a barrera a tomar denuncias de violencia de género, lo mismo, es algo que no entra en la cabeza de nadie y además, digamos, los belgranenses, las autoridades belgranenses que miraron para otro lado, que se hicieron los sonzos, que no tuvieron reacción, veíamos todos los días como este sujeto que sacaba foto uniformado, que después si querés te las paso por privado, uniformado con el atuendo de la policía de la provincia en su oficina o en la repartición donde está trabajando, sacaba foto todos los días, la subía a las redes y acá estamos investigando, acá estamos trabajando, acá estamos esto. Yo digo, una impunidad y una torpeza manifiesta. Es decir, el viernes antes del femicidio, no solamente Eliana fue a denunciar una desobediencia porque él violaba sistemáticamente la prohibición de acercamiento que tenía, sino que en el mismo lugar donde Eliana fue a denunciar, el jefe de ese lugar estaba jugando al padre con el asesino, ¿me explico? Y es algo muy fuerte para nuestra comunidad, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, Gallego. No, no, es que estamos todos anonadados por esto. Yo llevo muchos años cubriendo toda la zona y te digo que suelo usarlo en algún comentario editorial de la ocupación que le lleva a la policía y esto pasa en Chascomús y pasa en Pile y pasa en Lezama y pasa en Ranchos, las cuestiones de perimetrales y de denuncias por violencia de género. Pero todo lo que veo es que todos los días el que rompe la perimetral, lo veo en Ranchos, por ejemplo, el que rompe la perimetral lo van a buscar a los dos minutos y a los dos minutos está en la fiscalía, a disposición del fiscal y generalmente va adentro. Claro. Pero no pasan más de dos minutos, te aseguro. Sí, sí, el protocolo es ese, es el correcto. Bueno, ¿y qué pasó con este tipo? Bueno, ¿qué pasó con este tipo? ¿Tantas complicidades? Y no solamente eso. En tierras de ustedes, en Ranchos, Eliana trabaja como una repartidora de... Sí, distribuidora de una conocida cerveza. Exactamente. Estaba recorriendo los distintos negocios que habitualmente hacen Ranchos. Él se fue a Ranchos, la siguió, la empezó a golpear ferozmente y gracias a la intervención de un vecino de Ranchos le salvó la vida. Fue la mamá a buscarla, toda golpeada, vino a Belgrano para hacer la denuncia y no le quisieron tomar la denuncia. No, tenés que ir a Ranchos a hacer la denuncia. Otra vez Eliana y la mamá para Ranchos. Y es decir, en lugar de complejizarle la vida al victimario, le complejizaron la vida a la víctima, como tantas veces ocurre. Lo que ocurre es que no siempre termina con la víctima, con la cabeza explotada, agarrotazo, con un palo de controlar el aire de las ruedas de los camiones, que fue el elemento mortal que eligió a este hijo de mil putas para hacer lo que hizo. Quiero aclarar a la audiencia, y lo quiero decir durante julio, que desde ayer procuramos hablar con el intendente Osvaldo Di Napoli y ayer aceptamos que pudiera haber algún problema. Primero que el secretario privado tardó... No nos contestó directamente en un mensaje. Y después, porque intervino algún otro secretario del gabinete, que es un amigo personal, y algún periodista de Belgrano, colega, muy allegado al gobierno municipal, al que también le dijimos, un poco como diciéndole, esta es tu gente. Bueno, hoy nos contestaron que el intendente había dado una conferencia de prensa y que no iba a acceder a otro tipo de notas. Bueno, la conferencia de prensa, naturalmente, habrá sido para medios locales de Belgrano, por lo menos a nosotros no nos llegó la invitación. Y además, en un hecho de esto que ya tiene alcance nacional, el intendente parece que, no sé, si Clarín quería hacer una nota, tenía que venir a la conferencia de prensa. Digo porque nosotros somos un 4 de copa, pero... Y bueno, imagínate, Gallego, que no solamente no habla con medios, solamente habló en una conferencia de prensa, digamos, donde siente su zona de confort, se entiende, ¿no? Entonces, pero desde que ocurrió el homicidio, hasta el día de hoy, no tuvo la delicadeza de llamar por teléfono a los hijos de Marcela, así que... No se comunicó con la familia. No se comunicó con la familia. Imagínate que muy lejos va a estar de hablar con un medio de rancho, de hecho, como... No fue a la marcha donde estaba todo el pueblo, donde fueron hidalgamente sus concejales a poner la cara, él no fue, y dijo en la conferencia de prensa que no fue para no politizar, como si él fuera intendente porque, no sé, se desprendió del pañal de una cigüeña y cayó en el despacho municipal. Él, para algunas cosas, es político y es intendente, y para otras cosas, dice que es un simple destino. No es un simple destino, porque gran parte de los funcionarios que no funcionaron en este problema, los puso él. Entonces tendría que haber estado... Uno, cuando es intendente, tiene que estar al frente de su pueblo, en las buenas y en las malas. Y nadie le iba a faltar el respeto porque la familia de Marcela es gente... No fue un ejemplo la marcha, Julio, incluso en los momentos en que le hacen algunas... Bueno, algunas explicaciones y demás a las tres concejales. Una era Huila, no me acuerdo las otras dos. Sí, Pergareche y Aranzabal. Exactamente, Aranzabal era otra y Pergareche. Bueno, ahí frente a la comisaría, una de las jóvenes decía ¿para qué tanto chaleco y tanta cosa los efectivos policiales hay si acá nadie les va a hacer nada? Y en realidad fue muy pacífica la marcha. Todo lo que haga esta familia, mientras esté yo representándolo, va a ser así porque nosotros no creemos ni en politizar una marcha, ni en que haya violencia, ni en pintar edificios. Nosotros simplemente queremos y ojalá que el intendente recapacite y, digamos, saque de lugares importantes que tiene en el gabinete a personas que no hicieron lo que tenían que hacer y que generan mucho enojo y mucha irritabilidad en la familia y en toda la sociedad, ¿no? Y que por eso un poco la marcha del próximo viernes a las 13 horas donde yo creo que se va a congregar muchísima gente. Viernes, 13 horas, la próxima marcha. Julio, para ir terminando, te pido, porque la gente seguramente escucha la nota, todo es de interés, pero sin caer en lo escabroso, ¿cómo sucedieron los hechos esa noche? Y te pregunto esto para que vos me digas si la intención de este tipo era un doble crimen. ¿Por qué la madre? Primero te pregunto. ¿Había alguna posibilidad de que Eliana estuviera en la casa de la madre y él fue a buscar a su expareja? ¿O fue por la madre directamente primero y después iba por su pareja? No, no, él planeó, proyectó, muy a conciencia lo que hizo. Él fue a la casa de la madre primero porque él tenía una tensa relación con la madre porque la madre naturalmente defendía a su hija cada vez que la agredía, la acompañaba a la comisaría, la acompañaba al juzgado, la acompañaba a todo lado, como hace cualquier madraza como lo era Marcela. Él sabía que ese día Marcela estaba sola, no estaba con sus hijos, no estaba ni Fabricio ni eso porque él conocía todos los movimientos de la casa. Marcela miró una película, se fue a dormir, él dejó el auto en la esquina, entró por la casa del vecino, trepó el paredón con una escalera, se metió a la casa por una puerta a balcón, subió al primer piso mediante una escalera caracol, ahí estaba Marcela dormida y sobre seguro y a traición le explotó la cabeza a garrotazos, aún parándose, digamos porque están las plantillas enteras de las zapatillas sobre la sábana, parándose arriba de la cama y siguiéndole pegando cuando ya Marcela estaba muerta. Luego de eso y con el mismo objeto, con el mismo palo, sale de esa vivienda que está ubicada en el barrio 102, en General Belgrano, y recorre unas 20 cuadras, todo esto observado y monitoreado por el supuesto mallado virtual de cámaras invulnerables que decían que había en Belgrano, hizo unas 20 cuadras, fue al domicilio de Eliana, donde Eliana estaba con el nenito, hijo de los dos, hijo de él también, un nene de tres años, él arrancó una reja porque Eliana vivía en rejada, arrancó una reja, arrancó el candado, pateó la puerta y entró a los gritos, ya maté a tu mamá, ya maté a tu mamá, y ahora te mató a vos, y le empezó a pegar con el mismo palo a Eliana en la cabeza, lo cual le causó heridas cortantes y ella tiene la cabeza suturada, Eliana salió corriendo como pudo y no la salvó la policía, la salvaron unos vecinos y claramente la intención de él, de hecho, de hecho... ¿Algún vecino escuchó esto a las dos y media de la mañana? Exactamente, salieron y fueron los vecinos los que pusieron el cuerpo y le salvaron la vida a Eliana y la policía llegó a los 15 o 20 minutos, es decir, podría haber llegado para recoger el segundo cuerpo. La intención de él era clara e inequívoca, era matarlas a las dos, que era lo que él les había hecho saber a través de amenazas. Así que, bueno, así fueron las cosas y por eso nosotros vamos a trabajar la carátula de que hubo una premeditación y de que debe cumplir una reclusión perpetua por tiempo indeterminado, es decir, que no salga nunca más, que sea como Robledo Puch, que se muera en la cárcel. Bueno, Julio, naturalmente que el proceso se está iniciando, esto será todo ante los tribunales de Dolores, ¿te escuché decir algo en la conferencia de prensa como que podría caer en la misma fiscalía que lo condenó en 2016? No, no, en la misma fiscalía que juzgó al caso Báez Sosa. Ah, ah, ah. Sí, no, el juzgado que lo juzgó en el 2016 es un juzgado correccional porque en ese momento la carátula era más leve, eran lesiones, y en este caso por la envergadura del delito va a caer en el juzgado criminal número uno o número dos, pero la naturaleza, la competencia de los juzgados son distintas. Son distintas. Bueno, Julio, te agradezco, sé que tenés una mañana tremendamente agitada, pero hay una gran conmoción en toda la región y era necesaria tu voz clara, tu explicación de todo lo que ha sucedido. Y claro que siempre queda esta reflexión, ¿no? Las condenas pueden por ahí tranquilizar un poco, pero nunca devuelven la vida de quien la perdió. De todas formas va a ser saludable e importante que cada tanto tengamos una conversación de este tipo para que el caso siga estando en la agenda pública y digamos de alguna manera una de las cosas que yo planteaba ayer en la conferencia de prensa es que la gente sepa y confíe que este tipo no es que las hizo y en ocho o diez años va a andar de vuelta en Belgrano como a veces suele pasar. La gente tiene que, así como está conmocionada ahora, debe seguir de cerca todo este proceso hasta que un día llegue la fecha del juicio oral y este día va a ser el día que Marcela va a poder restandar en paz. Acá vas a tener siempre el espacio que necesites para esto, Julio, así que sabés que contás con ello. Gracias. Te agradezco mucho y un abrazo a todos los amigos de Rancho, Yepen y Chascomo. Te mando un saludo. Otro para vos. El doctor Julio Torrada es el abogado de la familia de Marcela asesinada por este ex policía, por este asesino que, como decía Julio, debería pasar el resto de su vida en la calle.